vamos a ver algo disfrutón vamos a disfrutar de esta canción de esta pequeña velada como niños pequeños vale morrofino cómo se llama lo que vas a tocar el vals de amelie no te ha salido a ti no me ha salido pájaro pero cómo lo vamos a disfrutar que empieza la fiesta la fiesta ¡Gracias! 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 ¡Increíble! Bueno, no sé qué opináis No sé qué opináis Si queréis dejar un comentario Y si queréis ver más veladas de estas Yo creo que... Échale un métale Échate un buen métale Déjate tu buen comentario Y si queréis más veladas Aquí estaremos Disfrutad, ¿no? ¿Tocamos otra? ¿Otra? Pero para otro sitio Para otro día ¡Vamos para allá, toro! ¡Mátalo!